Estimados amigos de Newstime.gov, tengan ustedes muy buenas tardes, directamente desde la Brigada Parlamentaria Cruceña, con el Presidente José Carlos Gutiérrez. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo a Newstime y obviamente agradecido por esta entrevista. Le agradecemos a usted por recibirnos en estas instalaciones. Mucho se habla de la economía que estamos bien, según el gobierno, el propio ministro de Economía lo ha asegurado en anteriores días. ¿Cómo observa la Brigada Parlamentaria, usted como Presidente, cuál es la situación económica que vive en este momento en Bolivia? Yo quiero sumir claro, el gobierno siempre nos mintió sobre la realidad económica en este país. Nos hablan de un crecimiento último, de un 9%, que no sé de dónde lo sacan. Para empezar es descabellado creer que hemos crecido cuando en realidad no hay empleo y más de la mitad de los empleos formales se han perdido en el mercado. No solamente eso, desde el momento en que hay un gobierno que despilfarra más de 250 mil millones de dólares y no tenemos un cambio real en la economía del Estado en 15 años, donde hay corrupción, donde se ha robado la plata, no la han devuelto, y donde dijeron y le prometieron a los bolivianos que íbamos a ser como Suiza y no somos más que un cercano de repente a Venezuela, dadas las políticas que quieren implementar de socialismo y comunismo, vamos a terminar como Haití. Por lo tanto, el gobierno, y estoy convencido de eso, de que nos miente. Nos miente de forma permanente y saca cálculos, obviamente, totalmente descabellados. En el tema de la breada parlamentaria y su agenda económica, ¿cómo están coordinando con los diferentes sectores productivos de la región? Mire, nosotros tenemos una agenda mínima regional planteada, esperando, por supuesto, la voluntad de un gobierno que también prometió al departamento de Santa Cruz y no ha cumplido. El tema del Mutum es algo que sencillamente fue frustrado una y otra vez por el propio gobierno y su incapacidad. Sigue paralizado. Y sigue paralizado. El ViruVirus Hub fue también otro proyecto que supuestamente nos hacía llegar a la conexión comercial aérea y no llegó nunca por incapacidad del propio gobierno o sencillamente un cálculo para poder generarnos expectativas, aprovecharse de los votos del departamento y luego no cumplir. Y, por supuesto, estamos también hablando de Puerto Busch. Puerto Busch, que es otro gran proyecto, igual que el Mutum, igual que el ViruVirus Hub, que prácticamente son parte de la agenda mínima regional, pero que no tenemos la posibilidad de concretarlo porque hay un gobierno que nos mintió. Ay, señora, el proyecto Rosita, tengo entendido. El proyecto Rosita, de manera personal, venía ya con varias fallas porque también ha habido oposición de la misma gente del lugar, por desconocimiento, por un montón de cosas, porque no es el único proyecto hidroeléctrico. Pero también está el Bala, hay otros más en el Oriente, en el Beni y obviamente también hay en Cochabamba. Y no hemos exportado un solo kilovatio de energía eléctrica y no tenemos a quién venderle tampoco. Por lo tanto, yo creo que ese proyecto de repente va a tener un espacio todavía de tiempo de espera. Eso en el marco de lo macroeconómico, en el tema, por ejemplo, del sector productivo, en lo que considera el sector agropecuario, ¿qué se está haciendo por parte de la brigada? Hablamos, por ejemplo, de exportación cárnica, mercado asiático, que estaba sonriendo en alguna oportunidad. Nosotros hemos hecho la representación como brigada parlamentaria, hemos estado con Fegasacruz, hemos estado con varias asociaciones departamentales y nacionales, Asoceú, por ejemplo. Y obviamente, la gran preocupación es los famosos cupos. Estos cupos que obviamente son cupos que extorsionan prácticamente la exportación de carne, privan a los propios frigoríficos de liberar mayor cantidad de producción para la exportación. Y obviamente, ahí también hay un desconocimiento total de los que comercializan la carne al detalle en el departamento y en el país, creyendo de que los precios en el mercado interno se elevan porque hay exportación, cuando en realidad sobra la producción y sobra obviamente la posibilidad de mayor exportación. El gobierno sencillamente controla, quiere controlar y extorsionar el no crecimiento precisamente de este producto que tenemos de sobra para exportar. Para finalizar, estamos a poco de concluir, bueno, dos meses faltan para concluir el año. ¿Cuál es la agenda que se traza la brigada para estos dos meses? ¿Y cómo cree que vamos a finalizar el año en crecimiento económico? Voy a ser muy sincero con todos los bolivianos. Estamos viviendo momentos realmente críticos con respecto a la institucionalidad boliviana. Estamos viendo que el Tribunal Constitucional, masista por supuesto, aparte de que quiere conculcar el derecho de los bolivianos, sacando de los pelos resoluciones de supuesto golpe, cuando en realidad ese mismo Tribunal Constitucional se pasó por encima de la Constitución, y estoy hablando del Tribunal Constitucional masista, se pasa por encima del referendo. No hay ningún tipo de equilibrio en ese sentido y estamos perdiendo la perspectiva nacional con respecto a la justicia. Se está montando y se está gestando una confrontación prácticamente dirigida de parte del Gobierno a toda la institucionalidad democrática y nuestra agenda es hacerle conocer y saber al país que vivimos momentos muy, muy delicados para la vida democrática del país hasta diciembre. Le agradezco, Presidente. Directamente de la Brigada con su Presidente. Muy amable. Muchísimas gracias. Felicidades. Permiso.